Bueno, estamos acá en la Varieté de Vértigo, estamos en Caballito, estamos con Euge. Euge, ¿podrías presentarte? Sí, bueno, me llamo Eugenia, soy instructora de Pol, es mi primera Varieté, así que nada, estoy un poco nerviosa. Un poco nerviosa. Bueno, más o menos, ¿podrías contarnos de qué va tu número? Y mi número es un poco, es 100% Sport, yo no soy del Exotic, chiquis. Y nada, hice un tema, hago un tema de Eminem, así que es bastante urbano, bastante Hip Hopero. Justo vimos ahí un poco los accesorios que van. Sí, que espero que funcione, porque está medio raro el asunto, pero nada, tranqui. ¿Tenés alguna cabal antes de empezar? Respirar, en general me pongo muy nerviosa y es como, bueno, me tranquilizo, respiro un poco y ya está. Más o menos, ¿cuánto tiempo te tomó armar el número? Y dos, tres semanas, que por suerte me ayudó mi amiga Daniela Daro, que si no, nada, entro en conflicto y no hago nada. Con relación a tu vestuario, vamos viendo, ¿sería solo esto? Es todo esto, chico. Ahí. No me doy vuelta porque es un montón. Pero ahora es el frío. Sí, estaba bastante haciendo frío. Bueno, Auge, suerte hoy. Deseamos lo mejor, justo encima que es la primera. Si querés, podés dejar tu Instagram. Sí, y quiero dejar el Instagram de la que hizo esta hermosa maya, que es mi amiga Eva, de Exotic Babe. Y mi Instagram es euge.fernández. Bueno, Auge, suerte hoy. Muchas gracias. A vosotros. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!